Bueno, nos perdimos, la verdad que pagamos para otro restaurante y mira Santo Domingo, el cerro y ya, y vamos a dar otra vuelta, ¿qué es como era? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te vas a conocer, es bonito, te vas a conocer aquí, pero el próximo ya sabemos cómo es Pero hay los que entran, ¿ahí hay restaurantes? Hay restaurantes, es lo que uno puede hacer en cualquiera o tienen que como llamar para aqui Hay una inauguración, se llama have restaurant Santo Domingo, acá un restaurante El Cerro, es de Nogalto, se mira todo el antiguo Y abajo, en la antigua, adentro, hay otro restaurante. Se conmovieron. Bueno, la verdad es que como les digo, ahora nos equivocamos. Pedimos a ver en otro lugar, donde están los restaurantes en el bosque. Pero vamos a regresar a donde está Widen y con Mario. Ellos se fueron para otros, el domingo, y ahorita vamos a regresar nuevamente, por ir a encontrarnos allá con ellos, porque ellos ya, creo que ya dos o tres en el alma de allá, porque ya casi se vieron, porque nosotros nos alcanzamos un poquito. Como pueden ver, así es el lugar que les vendimos, pero sí, está un poquito adormecido, algo un poco gustoso. Como una... Una malla, para que no se la... Bueno, ahí está el calidero. Mira, atrás está la escalera, pero esas allá quitaban, ya cuando el pastor se subía, se iban a quitar, un día comienza a llover, y comienza a llover, y el señor quiere matarse. Ya lo han visto, porque han quitado la escalera, uno en pie, ¡pum! Cuidado, este amigo, espera. ¿Habís, pero es? Sí, yo no lo he hecho, sí. Ya no iba a regresar para Ecuador, ¿eh? Dios quiere hombres para de valientes, es tan miedos. Vamos, me llevo su mochila. Bueno, ya llegamos, es todo, la cosa que vamos a ir a comer. Bueno, ya llegamos allá, amigos. Porque no dijeron nada que hay en el... Bueno, sí, como son... Ahí están, ahí, ahí, ahí están, pero... ¿Qué nada? 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 Mira, la nena hacia cueva. Cuidado, cuidado. Cuidado. No. 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 ¿Qué nada? Bueno, no ha sido otra vez, ¿eh? Sí, que nada. ¿Qué nada? Sí, ¿qué nada? Sí, sí. Tenemos que ir con el palo, con el palo. Vamos, vamos. Vamos. No, no, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ya pidió. Dijimos entre los otros. No, no. No, no, no. No, pero no le dices que les voy a hacer, no. No, no. Oye, ponle a los prepados. No, no. No, no, no. No, no. Vamos. Y allá, no, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Buenas, buenas tardes, ya están aquí más que nosotros dando vueltas por ahí. Buenas tardes, ya están todos, ya están niños, ¿eh? Buenas tardes, ya están todos, ya están todos, ya están todos. ¿Qué es el nombre? ¿Qué? 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 ¿Para todo jugar? ¿Quieren? ¿Quién? ¿Quién? ¿Estás bien? ¡Ah! De verdad, parece que hay Roma! Bueno, así es como se encontró, pues, Wilder con Lisette. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala dice a tu mamá! ¡Hala! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! Usted dijo que habían pedido el roma, entonces vámonos para allá, le dije porque vamos a ir a pedirnosnos aquí, aquellos están allá, mejor regresemos, espero que nos venimos. Gracias por ver el video. Bueno, por fin nos encontramos, Polito, la familia, pues la verdad que aquí está Romario, Wilder, bueno Maynor, no sé si aparece que no la he visto, pero sí vino al encuentro nomás de Lisette, pero tal vez no pudo venir ahora en esta cena que se va a hacer acá. Pero él pues siempre ha estado ahí pendiente, también, pues si no pudo venir por alguna razón será, pero aquí estamos reunidos ya toditos, nietos y nietas y hijos. ¿Ahí está yo mamá? Tenemos un 80% ya de la familia, pues así vamos a disfrutar de esta comida aquí por la llegada de Lisette, la verdad, gracias a las personas que nos ven. Pues también aquí, pues también está compartiendo aquí con su primo que ya se saludaron y nosotros pues vamos a disfrutar de la comida.